Ella se puso peligrosa Fui a Miami, coge vacaciones pa' olvidarte Para olvidarte Y de ahí directo me tomé un crucero a Londres Para otra parte Pero de nada sirven todos estos parties Con más que goces no puedo sacarte Hay tragos que me hagan olvidarte No sé qué hacer Que alguien me diga Cómo se quita Esa mujer y esta brujería No puedo, no puedo y tampoco quiero Sacarte de mi corazón Qué clase de brujería me hiciste tú No puedo, no puedo y tampoco quiero Sacarte de mi corazón Qué clase de brujería me echaste tú Me echaron brujería Me echaron brujería Que este es mi sistema Venga pa' que vea Cómo va a quitarme el arroz con habichuelas Me tiene dando vela Cumpliendo la condena Por ti me la paso en una borrachera Pasando furioso contigo Pasando frío En ese pantalón tienes el caramelo de este niño Auxilio que no respiro Necesito un boca a boca para revivir de un tiro Que alguien me diga Que alguien me diga Cómo se quita Esa mujer y esta brujería No puedo, no puedo y tampoco quiero Sacarte de mi corazón Qué clase de brujería me hiciste tú No puedo, no puedo y tampoco quiero No puedo y tampoco quiero No puedo y tampoco quiero Sacarte de mi corazón Qué clase de brujería me echaste tú A la 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 y la la Me echaron brujería A la 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 y la la Me echaron brujería A la 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 y la la Me echaron brujería A la 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 y la la Me echaron brujería No puedo, no puedo y tampoco quiero Sacarte de mi corazón Qué clase de brujería me hiciste tú No puedo, no puedo y tampoco quiero Sacarte de mi corazón Qué clase de brujería me echaste tú A la 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 y la la Me echaron brujería A la 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 y la la Me echaron brujería A la 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 y la la Me echaron brujería A la 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 y la la Me echaron brujería Tú no me quitas la alegría Ni aunque me pongas brujería Esto suena heavy duty El oído dulce El candy Dímelo yo ¡Pelarosa! 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 ¡Pelarosa!